Hola, bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. En el día de hoy vamos a preparar unos ricos pan de yucas. Para lo cual necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos queso costeño 1000 gramos, almidón de yuca 1000 gramos, 100 gramos de huevos y 500 gramos de agua. Bueno, la receta dice 100 gramos de huevos. En panadería y en pastelería asumimos que cada huevo pesa 50 gramos. Por tanto, irán dos huevos en la receta. En cuanto al queso costeño, debemos de conseguir un queso costeño bajo en sal. Con eso evitamos que nuestros pan de yucas queden con un poquito subiditos de sal. En el mercado existe este almidón de yuca, que es almidón de yuca corriente y almidón de yuca más pulverizado. A mí me gusta este corriente, así nos toca molerlo, porque me parece que los productos quedan de mejor calidad. Entonces, vamos a moler el almidón de yuca un poco. Si no molemos el almidón de yuca, los pan de yucas o los productos que estemos elaborando nos van a quedar pecosos y de mala presentación. Por eso es importante moler el almidón de yuca. Existe el almidón de yuca, el otro que es más fino, pero entonces no crecen tanto los productos como cuando utilizamos este almidón de yuca. Entonces, es mejor moler el almidón de yuca. Bueno, entonces nos valemos de nuestra raspe o espátula para moler un poquito el almidón de yuca. Cuando ya lo hemos molido un poco, entonces lo vamos a mezclar con el queso. En este caso que tenemos un rodillito de madera, nos toca tener la precaución de no estarlo mojando, porque el rodillo nos va a coger hongos. Entonces, limpiamos el rodillo una vez hemos terminado de moler el almidón de yuca. Lucelita, por favor, sumerse. Lo limpia con un trapito húmedo. Entonces, tenemos nuestro almidón de yuca ya molido. Y vamos a agregar el queso costeño bajo en sal, porque hay un queso costeño que es muy salado. El que vamos a utilizar es un queso costeño bajo en sal. Entonces, procedo a mezclar el queso con el almidón que me quede bien mezcladito. Una vez que tengo el almidón bien mezclado, voy a hacer un cratercito. Y voy a agregar el huevito, teniendo la precaución de sacarlo en un recipiente aparte, por si el huevo sale dañado, pues no vamos a dañar toda nuestra preparación. Entonces, tenemos el huevito y empiezo a incorporar lo seco a lo húmedo. Voy agregando el agua, poquito a poco, para que se oxigene bien la mezcla. Entonces, voy agregando poquito a poco el agua. En los productos de queso, depende mucho el agua de la humedad que tengan los quesos. Por eso, en algunas recetas, por no decir que en todas las recetas varía el agua, porque eso depende de la humedad que tenga el queso. Entonces, Lucelita, por favor, me va agregando ese poquito de agua que nos queda, pero de a poquiticos. Yo creería que no necesitamos mucha agua. Los productos de queso, yo creo que ya no más. Los productos de queso se deben de amasar con la palma de la mano, con el objeto de ayudar a sacar la humedad del queso. Recuerden que en Paulitas Arte y Azúcar tenemos un curso de productos de queso y avenas que es muy rico. Los invitamos a que visiten nuestra página www.paulitas.com, donde con gusto atenderemos todas sus inquietudes. Entonces, miren, se tiene que resobar, se llama este proceso. Resobamos bien, bien, para que nos salga bien la humedad del queso y podamos armar nuestros pandeyucas. Es muy importante este proceso, antes de agregar toda el agua, porque como les decía, el queso tiene humedad y mediante este resobado le vamos sacando la humedad al queso. Entonces, antes de terminar, miren, yo sé que mi producto está cuando yo puedo recoger con la masa todas las miguitas que han quedado en la mesa y las manos me quedan prácticamente limpias. Entonces, esa es una de las cosas que nos toca tener en cuenta. La otra es que yo cojo un pedacito de mi masa, hago un bastoncito, miren, y lo doblo. Si no se me quiebra por ningún ladito, la masa ya está lista y la debo dejar reposar mínimo tres horas para poder armar mis pandeyucas. A veces es recomendado dejar la masa de un día para otro, con eso nos queda mejor, de mejor textura los pandeyucas. Entonces, Lucelita, por favor, cogemos un vinil pel, vamos a tapar nuestra masa y le vamos a dar reposo de tres horas en la nevera. Entonces, vamos a tapar la masa. Muy importante, temperatura de horno, 400 grados Fahrenheit, horno precalentado para productos de queso. Siempre, siempre se debe tener el horno precalentado. No se puede abrir el horno antes de 12 minutos porque corremos el riesgo de que el producto se baje y adicional a eso se nos arrugue. Entonces, vamos a llevar nuestra masa a refrigeración para que coja un poquito, saque toda la humedad que tiene y la masa así nos queda bien. Nos toca, en el momento de armar los pandeyucas, tener en cuenta de volver a hacer la pruebita del bastón. Si se nos rompe, agregamos un poquitico más de agua. Si no, están listos para meter al horno. Bueno, ya tenemos acá nuestra masa. Le hemos dado tres horas de refrigeración como mínimo. Les decía anteriormente que es mejor de un día para otro. Ya tiene tres horitas de reposo nuestra masa. Entonces, vamos a proceder a elaborar nuestros pandeyucas. Entonces, vamos a pesar porciones de 70 a 80 gramos por pandeyucas. Entonces, mi compañera Luceli nos va a hacer el favor de pesarnos, yo peso estas, después pesa la otra, de 70 a 80 gramos. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Entonces, hacemos un rollito que nos quede bien bonito, bien organizadito, miren. Que nos queden todos los pandeyucas iguales. Cojo el rollito y lo pongo en mi lata. Vean que en ningún momento la masa está agrietada. Entonces, hago el mismo procedimiento, resolvo, organizo bien el bastoncito y procedo a armarlo en la lata. Resolvamos bien, bien que nos queden los pandeyucas bien organizaditos en nuestra lata. Estos pandeyucas irán al horno de 20 a 25 minutos. No podemos abrir el horno antes de los 12 minutos porque, como les decía, ellos se van a bajar todos los productos de queso. Entonces, debemos de tener cuidado con la abierta del horno porque ellos, en este caso, que miren, se rompió la masita. Entonces, yo resobo otra vez, miren, vuelvo y resobo y ahora sí, armo mi pandeyucas. Les decía que no se puede abrir el horno antes de los 12 minutos porque, si no, corremos el riesgo de que nuestros pandeyucas se bajen y se arruguen. Entonces, retiraditos unos a otros porque ellos crecen un poquito. Entonces, tenemos nuestros pandeyucas. Van al horno, dependiendo del horno, hay productos que duran no más 20 minutos, pero dependiendo del horno se pueden gastar hasta 25 minutos. Entonces, vamos a llevar nuestra lata al horno. Bueno, acá tenemos nuestros pandeyucas. Recuerden, temperatura de horno muy importante, 200 grados Fahrenheit. Miren la textura del pandeyucas. Una textura bonita, una miga muy bonita. Mirenlos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, nuestros cursos en Paulitas, www.paulitas.com O llamar al teléfono 313-347-3295 Y este programa y muchos más lo pueden ver en YouTube, en Hogar TV Channel. Ha sido un placer. Hasta próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!